bien señores y vamos a agradecer a nuestros amigos de altís por el auspicio de esta entrevista del día de hoy y tenemos como invitados a nuestros amigos del banco popular nada más y nada menos que wendy y molestina que es la gerente de división de segmento pyme y empresarial del banco popular acompañada de soraya lara quien es la presidenta del patronato de ayuda de casos de mujeres maltratadas mejor conocidos como pacán que estarán con nosotros en el día de hoy favor de desmutear si está bien dicho desmutear lo que son sus dispositivos para recibirlas en el día de hoy y vamos a estar hablando con relación a a todo esto que a todo este programa tan 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 exquisito que está presentando el banco popular de emprende mujer cómo están cómo están ustedes qué bueno qué bueno háblenos un poquito sobre sobre en qué consiste este este programa de emprende mujer que presenta el banco popular que es una iniciativa para aquellas mujeres emprendedoras aquellas mujeres que necesitan la mano de un brazo financiero tan importante como el del banco popular así mismo es tomo la palabra en ese sentido y nada como banco nosotros ya venimos desarrollando plataformas para lo que es el emprendimiento en a nivel general pero decidimos lanzar esta enfocada y básicamente en la mujer es una plataforma que busca apoyar y acompañar a las mujeres en todo este proceso de desarrollo de ideas y de negocios de como una forma para que puedan impulsar su dependencia financiera ok si puedes si puedes poner tu cámara si es posible por supuesto claro que sí claro porque acuérdate que estamos estamos en youtube y estamos en televisión también perfecto perfecto y la acabo de prender ok pues bien como te decía es una plataforma que aparte de lo que son el acceso a productos financieros la idea es también poderlo ofrecer a todo este grupo de mujeres formación a nivel de capacitaciones de mentoría y también adicionamos una parte muy importante que es ese acompañamiento psicológico que muchas de las mujeres les hace falta en algún momento porque la mujer tiene diferentes roles o sea nosotros podemos ser mujeres emprendedoras por porque tenemos un segundo trabajo porque somos universitarias en fin entonces descubrimos vimos que todo en este proceso de desarrollo de iniciativa de lo que es la plataforma de emprende mujer vimos esta necesidad que nos pareció interesante no obstante la parte de lo que son las herramientas de capacitaciones es un punto de dolor en las diferentes investigaciones que realizamos porque para tu poder emprender debes de conocer hacia dónde te vas a dirigir y cómo hacerlo entonces al final lo que hicimos fue este conjunto de todos productos capacitaciones y acompañamiento psicológico moviéndonos a la parte del producto wendy's antes de entrar con con nuestra otra invitada con soraya en el portafolio a qué tendrán acceso estas 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 damas realmente tendrán acceso a todo el amplio portafolio de productos que tiene banco popular pero puntualmente estamos reforzando lo que es el préstamo para emprendimiento muy bien este es un producto un financiamiento que tiene unas características especiales de que tiene es un periodo de gracia a través del cual básicamente no mayor a un año a través del cual la persona solamente paga intereses de la cuota y ya a partir de ese periodo de gracia pues ya comenzaría una cuota ya nivelada de interés más capital lo que le ayuda a poder tener un mayor manejo un flujo más alto de capital de dinero esto tiene unas tasas especiales también te lo puedo comentar de a un año 13 95 y a sola firma 15 95 entonces de verdad que que nos parece interesante esta oferta que que lo que motiva es a que puedan emprender más fácilmente no obstante también tenemos todo nuestro portafolio de cuentas muy enfocado primero a lo que es el fondo de emergencia una cuenta que sirve para ahorrar para esos momentos esos imprevistos que uno tiene que uno tiene entonces siempre bueno tener un fondito de emergencia también está el tema de tu casa tenemos una cuenta enfocada a lo que es poder ahorrar para el inicial de tu primera vivienda y también en adición tenemos productos como de seguros básicamente seguros para la persona diferentes seguros de vida y también nuestra oferta de azul y avance que son productos también muy alineados a lo que es el desarrollo del emprendimiento recibimos a Soraya Lara que es la presidenta del patronato de ayuda de casos de mujeres maltratadas Soraya placer inmenso en saludarte ¿cuál será la vía de comunicación de todas estas bondades que nos trae Emprende Mujer del Banco Popular para hacer llegar todos estos planes que ustedes han dividido en tres pilares importantes y cómo se comunicará esa parte a esta franja de la población femenina? pues muchas gracias José Luis las mujeres que reciben atención psicológica en el PACAN que muchas quieren emprender pero bueno no han encontrado una vía para hacerlo entonces a través de esta alianza con el Banco Popular y con enlaces también que estarán en la parte de la capacitación nosotros vamos a poner en contacto a las mujeres con la institución con el Banco Popular para entonces entren a formar parte de ese programa es un gran... este proyecto viene a constituir una... un apoyo sustancial para las mujeres que están en una situación de vulnerabilidad generada por el maltrato que recibe entonces aquellas que encuentren la oportunidad de desarrollarse retomar la confianza en sí misma a través de todas estas capacitaciones una institución que va a creer en ellas para darles las facilidades oportunas para que pueda iniciar ese proyecto que ellas tanto han anhelado y en nuestra experiencia hay mujeres que quieren instalar una peluquería quieren poner cualquier otro tipo de negocio que puede ser también vendiendo alimentos venta de ropas o sea que ellas mismas dentro de su situación de vulnerabilidad psicológica y cuando digo vulnerabilidad psicológica es que la afección psicológica que sufren cuando están conviviendo con una persona que la maltrata como la depresión la ansiedad estrés postraumático su valoración personal se ve afectada creo que emprender va a reforzarlas a que puedan sentirse más seguras más confiadas en ellas mismas y que puedan además desarrollar todos sus talentos y habilidades y esos sueños se veían casi imposibles entonces pues esta mano amiga se extiende para que ellas puedan iniciar ese camino esa rut hacia emprender y posicionarse social y económicamente en nuestro país entonces yo creo que siempre saludar esta iniciativa del Banco Popular porque son muchas mujeres que recibimos al año son miles de mujeres atendidas durante estos casi 20 años y llevar un aliento una luz de que hay instituciones que sí pueden creer en ellas entonces pues esto puede cambiar esa realidad de vulnerabilidad que están yo pienso que esto trabaja muy de la mano de lo que es la automotivación de la persona de lo que es quererse a sí misma y al mismo tiempo de esa libertad que están buscando las mujeres de toda esta situación tan compleja que implica estos casos de maltrato con relación Wendy a la parte de del acompañamiento y la y la asesoría esto es totalmente gratis a través de que medios podemos estar haciendo conexión es decir las damas pueden estar haciendo conexión con ustedes porque muchas veces se busca en este tipo de situaciones algo privado como one to one uno a uno de que no se haga pública ciertas situaciones como como ustedes manejan esa parte ahí bueno mira nosotros tenemos una un espacio dentro de impulsapopular impulsapopular.com slash emprendemujer ahí vas a encontrar todo lo que es el landing de emprendemujer dentro de este landing ahí está toda la información acerca de los cursos talleres y eventos que vamos a tener durante todo el año tanto de manera presencial como virtual porque vamos a tener diferentes modalidades en ese sentido está todo el material artículos de interés y está también una parte primero una parte un formulario donde la persona la mujer puede completarlo y darnos informaciones generales a través de las cuales vamos a poder tener una comunicación más directa y para lo que es el contacto del PACAN hay un espacio especializado para eso tenemos un dentro de ese landing hay un espacio que es del PACAN que también vamos a tener informaciones de ayuda a nivel general artículos vamos a generar una serie de videos con el equipo del PACAN que entendemos que son de interés de consumo natural de las personas que puede ser interesante y también va a haber un espacio donde a través del mismo se va a dirigir directamente al landing del PACAN y ahí van a poder hacer la solicitud de lo que es el servicio de acompañamiento gracias José Luis me gustaría agregar además que como bien dice Wendy como el landing la mujer va a entrar directamente a nuestra página web y va a elegir la opción que identifica si es una mujer maltratada si necesita el acompañamiento psicológico e inmediatamente la mujer entra a nuestra página todos los datos obtenidos son manejados con estricta confidencialidad o sea no se va a saber si una qué tipo el nombre de la persona sus datos personales todos esos datos que debemos preservar para que la mujer se sienta segura porque es el propósito del proyecto brindarle seguridad confianza y garantía de esos datos obviamente que si se van a identificar los tipos de malos tratos se va a notificar cómo va el proyecto en el sentido del ingreso de las mujeres si son víctimas de malos tratos porque es garantizar que esas mujeres que están en situación de vulnerabilidad tengan el apoyo incondicional del proyecto pero sus datos personales íntimos su identidad no va a ser va a ser evidenciada públicamente sino que obviamente las mujeres tienen que entrar al programa y ya esos son datos que son digamos naturales de cualquier entrenamiento de cualquier capacitación pero los datos personales de las mujeres van a ser salvaguardados en el PACAM Wendy vamos a reiterar que estos acompañamientos y todos estos cursos y entrenamientos son totalmente gratis ¿no? así mismo es vamos a tener una serie de cursos talleres y eventos ya un poco más a mediados de año y son totalmente gratis y como te comenté va a ser tanto de manera presencial como virtual para mayor facilidad porque sabemos que la virtualidad tiene sus ventajas de poder captar y abarcar mayor participación Wendy quiero aprovechar tu presencia ya para finalizar por mi parte ya que trabajas el segmento pyme y empresarial de lo que es el Banco Popular y si me puedes dar algún dato sobre cómo va la mujer en cuanto a emprendimiento a nivel general para echarle un poquito de guareré a los hombres bueno déjame decirte que nosotros manejamos cifras interesantes a nivel de capacitación la mujer se capacita mucho mucho más que el hombre los niveles que manejamos son más del 50% en nuestros diferentes talleres y programas de capacitación y te puedo mencionar que el 24% de las pymes que conforman el banco son mujeres o sea que las mujeres estamos estamos ahí alineadas 24% y creciendo Wendy así ahí mismo estamos bastante alineadas o sea que yo creo que con esto ese porcentaje va a crecer no solamente dentro de nosotros yo creo que a nivel país y sí o sea aquí estamos apoyando a la mujer desde todas las aristas para que se desarrolle y se libere financieramente se sienta financieramente tranquila excelente de verdad que para nosotros un inmerso placer compartir tanto con Wendy Molestina como con Soraya Lara Wendy por la parte del banco Soraya por la parte del patronato de ayuda a estas a estas mujeres maltratadas y que es una unión que sé que va a traer excelentes frutos tanto para la sociedad como para lo que son las metas del banco popular que es apoyar en todas las ramas a la mujer en lo que son emprendimientos en lo que es integrarlas a todo este sistema financiero así que encantado de tenerla de tenerlos por tenerlas por aquí y espero ya que más adelante estemos trayendo cifras que hablen del éxito que ha tenido y que tiene y que tendrá este programa porque es bueno resaltar Wendy que nada de esto es una promoción que esto no es por seis meses esto vino para quedarse así mismo esto vino para quedarse y para dar el apoyo a esas damas que tanto lo necesitan así mismo gustaría solamente dar el teléfono claro que sí institución 809-533-1813 también nos pueden contactar por la página web www.pacan.org.do y por Instagram pacan.rd igual por Twitter así que muchas gracias por recibirnos y ser pues un gestor de dar a conocer este proyecto claro que sí así mismo Wendy para despedir puntos de contacto para todos estos programas entrenamientos y facilidades financieras así mismo de nosotros en la plataforma el landing está en Impulsa Popular pueden entrar a impulsapopular.com slash Emprende Mujer ahí encontrarán todas las informaciones necesarias de los cursos talleres y también lo que es el enlace al PACAN así que muchísimas gracias por el tiempo por el espacio que nos brindan para poder difundir este mensaje y que todas las mujeres comencemos a motivarnos las que están todavía en el proceso que se motiven ahora a emprender que de verdad que cuando lo hacemos lo hacemos muy bien y lo bueno es que está no una sola dos manos amigas tanto el patronato como el banco así que gracias Wendy gracias Soraya agradecer al TIS por el auspicio de esta entrevista del día de hoy vamos a un break comercial señores y al retorno vamos a estar hablando de los Oscars y de otras noticias del show business marketing del entretenimiento con Víctor Lechamps gracias 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 ¡Gracias!